Todos tus secretos yo me los sé Me cuentan lo que pasa y lo que va a suceder Te de la lencería que hoy se va a poner Fiel a su amistad pero no creo poder Hoy quiero tocarte Es lo mío darte easy Sabes que me encantas desde el día que yo te conocí Tapa la cerveza empapada en alcohol El brillo de tu piel con los rayos del sol Hoy quiero decirte que eres mucho más para ti Tapándote los verde, baby, dame un call Acércate a mi boca, te hago en highball Dame de tus ganas que eso es esencial para mí Has compartido una vida entera El daño que te han hecho, todo lo sé He estado contigo noches enteras Y recuerdo cuando me ate a mí te besé Marico Perfecta es la cone que tuve contigo Y dímelo Disciente es lo mismo que al estar conmigo Everyday pensando en ti ¿Cómo no querer de ti? Si tienes todo lo que me encanta Esa nota que en el aire me levanta Everyday pensando en ti ¿Cómo no querer de ti? Si tienes todo lo que a mí me encanta Tapa la cerveza empapada en alcohol El brillo de tu piel con los rayos del sol Hoy quiero decirte que eres mucho más para mí Tapándote los verde, baby, dame un call Acércate a mi boca, te hago en highball Dame de tus ganas que eso es esencial para mí Siempre te veo en mis sueños Yo empiezo a imaginar Que soy más que tu dueño De mí no hay que dudar Quiero tan solo una noche contigo Y de la real escapar Llevo estos años siendo tu amigo Pero quiero avanzar Esto solo no es una fantasía Me enamoré y lo juro mala mía No sabía que esto te lo escondía Me lo quise guardar pero igual te enterarías Quien dijo amigo me lo dijo Carlitos Me fascina que eso siempre te lo admito Te dedico cada uno en mis escritos Sé que pa' lo malo mujer siempre te insito Vamos el hielo 365 del pelo te quiero hablar y anhel Que de todo tu cuerpo me puedas saciar El sudor en tu espalda es notable Me encantas eso es indudable Te juro que estoy inestable Quiere que al oído le hable Legends on the beat Decaece Music King Y Melo Legs on This is Underlove De IP JM Duran y Coyas nigga Outside,ена y Coyas heras Que diga Great You Y Gracias por ver el video.